La Defensoría de los Habitantes considera fundamental no solo el suministro de vacunas contra COVID-19 para las personas indígenas en zonas de difícil acceso geográfico, sino también que esta población disponga de toda la información de la enfermedad, riesgos y la importancia de la aplicación de la dosis, sino también el explicar con detalle y en su propio idioma el protocolo ante cualquier emergencia que se pudiera presentar en el territorio. Esta gestión se realiza en el marco de acciones de seguimiento vinculadas con la respuesta estatal a la pandemia por COVID-19 y en específico de las estrategias de vacunación para la población indígena, máxima en aquellas zonas donde las condiciones de acceso pueden ser difíciles como por ejemplo Conte Búrica en la zona sur. Previo al ingreso aéreo o terrestre, el personal de salud recordó la importancia de la información para esas personas, quienes por su ubicación geográfica tienen poco acceso a medios de información, además son hablante de su propio idioma y por lo tanto es necesario reforzar la comunicación sobre la vacunación y aclarar dudas sobre el tema, mediante una estrecha coordinación con las organizaciones indígenas territoriales. Tomando en consideración que en algunas de esas zonas no hay asistencia médica permanente y que los centros de salud pueden estar a horas e incluso días caminando, resulta fundamental disponer de un protocolo sencillo, claro y expedito para la atención de cualquier emergencia y garantizar el acceso a medicamentos ante posibles reacciones.